Bien o que parce, hoy vení a hablar de una noticia bien relajadita Y me diréis, narcomelo, porque si eres narco vas con un gorro de Vietnam Pues una pregunta amigos, ¿qué hubo? Les cuento el milagro pero no el santo Uy, ¿pero quién pidió pollo? Gente, madre mía, a ver, me diréis, caramelo, ¿qué te pasa? ¿Por fin ha entrado ya el modo locura? No, aún no, ¿vale? También me quedan unos cuantos años para llegar a ese evento Pero bueno, nada, esto, esta pequeña interpretación Porque sí, soy yo, melo, ¿vale? No soy narcomelo de momento, o igual sí, pero vosotros no lo sabéis He hecho una pequeña imitación de un colombiano estándar Y como no podía hacer un outfit de colombiano Porque no sé cómo se hace, parce Me he puesto por aquí a buscar unas cuantas frases típicas colombianas Como lo de, uy, se ve que ya tomo sopita Por ejemplo, mmm, los que entendieron, entendieron O, ¿pero quién pidió pollo? La verdad es que ese me ha gustado bastante, la verdad me ha gustado bastante Para los que sean colombianos o entiendan un poquito de eso Pues sabrán de lo que va Pero bueno, caramelo, ¿qué demonios estás haciendo? Pues bien, esto viene a raíz Me voy a poner el casquito, ahí lo tenemos De que el noticiario, en este caso de México Me ha relacionado con el narcotráfico Tal cual, ¿vale? A Melo, o narcomelo a partir de ahora Ha cogido un noticiario, como estaba comentando Un vídeo mío Y lo ha utilizado para hablar de narcotraficantes Y cómo los narcotraficantes se meten en el mundo de los videojuegos Para ver las novedades de las armas y todas las cosas, ¿vale? Porque resulta que ahora mismo yo No solo soño a jugadores estándar en el R6 Sino que también enseño a narcotraficantes Sí, es de vuestro ídolo Porque aquí lo tenemos ¿Vale? Tengo las pruebas de que ese tal narcomelo Es real, existe Tiene una frase muy típica que dice algo así como Like o plomo, parce Y por cierto, si me decís Caramelo, si la noticia es de un noticiario de México ¿Por qué haces de narco colombiano? Pues no lo sé, la verdad Pero me apetecía, ¿vale? Dice para aquí Fabricantes promueven sus modelos Narcos usan videojuegos como catálogo de armas ¿Me está viendo el vídeo? ¿Vale? En este caso es de un canal llamado ¿Cómo coño llamaba? Milenio, según parece Tiene unos 4 millones de suscriptores en YouTube Será algún informativo de México Entiendo que bastante grande Porque para tener un canal de YouTube De 4 millones de suscriptores Careta en rama, la verdad Y bueno, hace unos días sacaron un videito Del cual, bueno, me lo pasaron por aquí El cual no voy a poner Porque ya sabéis como son las televisiones Televisiones y todas estas cositas, ¿vale? Que ellos pueden coger imágenes tuyas Pero luego, si tú coges cualquier fragmento de su tal Es decir, en este caso no Porque directamente es mi puto vídeo, ¿vale? Pero si coges cualquier fragmento de su vídeo Te pueden meter un strike Tirar el canal, etc ¿Vale? Son así de guays estas empresas y tal Pero bueno, demasiado poder El caso, me puso a ver el vídeo Y directamente nada más que dice tonterías ¿Vale? Que si los narcos cuando terminan de hacer sus cosas Se relajan jugando videojuegos Y así eligiendo Qué nuevas armas comprar Para saber qué vainas de etc Una completa tontería, ¿vale? Lo que está leyendo es en plan Madre mía Es como si mi, 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 no sé Mi abuelo de 140 años Se pusiera mismo a decir aquí Bueno, literalmente lo que dijeron Vamos al nuevo Call of Duty al Warzone A ver qué además está machete Y me la compro para Pegar unos tiritos luego, ¿eh? Unas tonterías que he visto en el vídeo Esa gente, pero literal, ¿eh? Vaya, vaya boomers, la verdad Pero bueno, quitando todo esto, ¿vale? Digamos esa pedazo de boomerada, ¿vale? De unas personas mayores ahí Hablando sobre tonterías que no entienden ni nada La verdad es que me hizo bastante gracia esto Como veis, esto fue hace 20 horitas Y oye, me hizo muchas gracias La verdad, me hizo gracia Y fue como, hostias Digo, no me lo creo Dice, fabricantes proveen sus modelos Dicen por aquí que los narcotraficantes Se aprovechan de los videojuegos Y por eso hay más violencia Que los videojuegos hacen que la gente sea violenta En fin, lo típico de los yayos Vale, es un poco extraño Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La verdad Me hizo bastante gracia La verdad, no me engañaron Porque, a ver, no salgo tanto Porque el vídeo es de un par de minutillos Y salgo igual 8 o 10 segunditos La verdad Eso sí Cayeron en la trampa Y, a que no sabéis cuándo mato ¿Qué nombre es el que tengo puesto? Tai Eneva Es decir, el de gracias Eneva Grande Eneva ahí, proteccionando Hasta en México lindo Olay Pero lo digo, me hizo muchas gracias ¿Vale? Porque fue por lo que decía Digo, esto es cierto Digo, no me puedo creer Estuve investigando un poquito Luego me he pasado el link del vídeo ese tal y cual Digo, no puede ser Digo, qué cantidad de gilipolleces Empezaron a decir Mucha gente me ha dicho Que, en plan, denúcialo, Caramelo No sé, no sé cuánto Y yo, en plan, digo A ver, digo Si fuera algún youtuber o streamer Así como con su carrera Como muy marcada Tipo Auronplay y tal Pues, pues Igual se podría tal Pero es que incluso Por ejemplo Yo me pongo a pensar Auronplay, por ejemplo Yo sé que a Auronplay No le daría nada a esto Yo, de hecho, no lo teméis Muy a coña Muy a broma Muy a joder En plan, no me lo esperaba La verdad Un nuevo hito en mi carrera Madre mía Empieza a despegar la cosa Ay A partir de ahora ya sabéis Que no solo habrá guías Para usuarios normales Gente mundana Para las plebes Sino que también habrá Guías para los narcos Así es Porque sí Me pillaron Esto es una tapadera ¿Os enteráis? Noticiarios ¿Os enteráis? Esto es mentira Y cuando muchas veces En directo Cojo y apunto cositas aquí No estoy apuntando Lo que vosotros creéis Aquí estoy apuntando Los envíos que tengo que hacer Para que vosotros lo sepáis Porque estoy cansado Me pillaron Y a ver que me acuerdo De alguna frase colombiana Me decido por ti Te decides por mí Y la pena que no ganas empate ¿Eh? De un famoso historiador griego Llamado J Balbino ¡Qué chimba! Eh, la palabra que es chimba La verdad es que estoy acostumbrado A escuchar a Valer Más que nada por narco Por David Nuestro compañero Que de hecho estaba por aquí En el tweet este Ahí está ¿Cómo así, parce? Me hubiera gustado saber ahí Ese acentazo colombiano Porque la verdad es que Me mola muchísimo Pero bueno Por temas de Pablo Escobar y tal Pues se ha como difundido más La palabra narco Asociada a colombiano como tal ¿Vale? En este caso a Pablo Escobar ¿Vale? Y no a mexicano Aunque obviamente pues sí Hay narcotraficantes en todos lados De hecho cuando he empezado a hacer el vídeo Iba a hacer incluso hasta con acento gallego ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Pero bueno Pero madre mía ¿Qué me iba a decir a mí? Que iba a salir un noticiario mexicano Relacionado con el mundo del narcotráfico Es que esto es Para mear Y no es algo taparse Claro que sí Muy chulo También te digo muy chulo Ha sido interesante En plan joder Una anécdota La verdad Algo curioso cuanto menos Pero joder Si me saca un noticiario Que sea para algo bueno No aquí que me utilizan Como si fuera yo aquí El que les da las armas A los narcotraficantes El que les enseña a usarla El que les enseña a cómo hacer el spawn pick Y el de cómo reforzar ahí Venga no hombre no Pero bueno parce Solo quería hablaros de eso Ya sabéis Like o plomo Así que mi gente Un placer Y nada Espero que hayan gustado esta pequeña anécdota Que me pasó en el día de ayer En la que pues bueno Fue curioso cuanto menos La verdad Si por favor Que sea grande en mi Que sea algo bueno Pero bueno Toda publicidad es buena ¿No? Aunque sea mala Madre mía Pues nada Adiós Adiós Adiós